Reporte gratuito de diabetes Su diabetes no desaparecerá por sí sola. Usted pensará que la insulina es la respuesta al problema. Después de todo, su médico así lo dijo. El hecho es que hay métodos más eficaces para controlar el azúcar en la sangre y eliminar la diabetes de su vida de forma permanente, sin necesidad de inyecciones de insulina o drogas. En tan solo 4 semanas o menos. Usted puede lograrlo de forma natural, con suplementos alimenticios enteros y recetas especiales que atacan la raíz de la diabetes, acabándola para siempre. Probablemente no crea esto, pero si quiere ver una muestra de cómo puede lograrlo, descargue el siguiente reporte y pruébelo hoy mismo.